Información, análisis y opinión, punto por punto. Lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. En este domingo 23 de octubre del año 2016, quiero felicitar primero que nada a mi hermano José Antonio Pineda, del Alclán de los Pineda, que hoy está cumpliendo años. También quiero felicitar a todos los médicos por ser hoy el Día del Médico, a todos quienes frecuentemente me ven, ya sea por dolor del estómago, de las vías respiratorias, de tantas cosas, que a esta edad ya se empieza a ser más frecuente. Andrés, es una felicitación para todos ellos y te saludo con mucho gusto. Gracias, pues qué bueno que te acuerdas de ellos en estos momentos en que estamos sanos, estamos tranquilos, porque regularmente cuando estamos en la cama, estamos muy males, cuando, doctor, muchas gracias, y somos los más agradecidos y los más nobles, pero la verdad es que hay que reconocerle al médico, a toda la gente que trabaja en el sector de la salud, bueno, pues el esfuerzo que hacen para incluso cuando ellos están de malas, tener que poner una buena cara y tener que hacer su mejor esfuerzo. Claro, sí, desde luego, cuando ellos mismos están enfermos, tener que atender a otros enfermos. Un saludo a todos los médicos, ya sea que trabajen en consultorios particulares o en el sector público también, yo creo que también se merecen un doble reconocimiento, porque a veces trabajan, también hay que decirlo, con desventaja, con escasez de recursos, en unas condiciones deplorables de verdad, en algunos hospitales, sin falta o con falta de medicamentos, de equipo, etcétera, de personal, sí, y bueno, pues tienen que atender a una gran cantidad de pacientes. Para todos ellos, muchas felicidades, Andrés, vamos a empezar. Muchas felicidades a los médicos. Bueno, pues hoy hay que comentar forzosamente, un año, casi un año después, el gobierno de Morales, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, se dio cuenta que la administración de Jorge Morales Barut desvió presuntamente 1.200 millones de pesos. Es la acusación que esta semana hace el secretario municipal Guillermo Arroyo Cruz, donde acusa que la gestión de Morales Barut tuvo mal uso de recursos en varios rubros. Y la pregunta que nos hacemos todos, Javier, es por qué casi un año después. Sí, claro, desde luego esto resulta inverosímil, primero porque además tienen un plazo después de la entrega a recepción, después de asumir la representación del presidente municipal, tienen un plazo para hacer todo este tipo de observaciones y presentar las denuncias correspondientes, pero además resulta inverosímil que haya una denuncia por un desvío de 1.200 millones de pesos, cuando el presupuesto, por ejemplo, para este año en Cuernavaca es de 1.450 millones. Es decir, cómo pudieron haberse desviado casi todo el presupuesto y... Nadie darse cuenta. No, 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 y además, y bueno, y la nómina que se tuvo que pagar durante todo un año y los servicios públicos que se prestaron, etcétera, resulta increíble. La verdad es que a mí me parecen a veces golpes de ahogados como esta misma semana dio Cuauhtémoc Blanco, cuando el lunes pasado Javier Bolaños, el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión, acude al ayuntamiento a decir que va a presentar una demanda en contra del presidente porque no ha cumplido con la ley, particularmente con aplicar el no cobro en estacionamientos. ¿Y qué se tiene como respuesta? Pues inmediatamente decirle, ponte a trabajar porque no has bajado recursos. Eso, digo, no me parece que es problema o tema de Cuauhtémoc Blanco. Él tiene que cumplir con la ley independientemente de que el legislador X, Y o Z baje recursos para Cuernavaca o para cualquier otro municipio. Él, Cuauhtémoc, está obligado a realizar su trabajo, a desempeñar su función y a dejar de andar dando excusas de su incapacidad, Andrés. Bueno, vamos a esperar también que sea Jorge Morales Barut el que responda en próximos días sobre estas acusaciones de desvío de recursos o mal uso de ellos en una cantidad de mil doscientos millones de pesos. Sí hay quejas de muchas personas que sí. Lo vimos apenas, ¿no? A Jorge Morales Barut en el evento del PRI. Ahí andaba. Así es. Todavía no se conocía este tema si no le hubiéramos preguntado. Pero bueno, a ver qué responde él. Lo que sí es cierto es que varios proveedores de la administración pasada dicen que algunos funcionarios sí les cobraban. Comisión. Comisión por el pago de sus facturas. Eso sí, y eso es en todas las administraciones. Y yo no sé si fue por órdenes de Jorge Morales Barut o por órdenes de quién. Y en todos los poderes. Se sigue esa mala práctica. Se aplica en todos los poderes y en todos los niveles. Que tendría que erradicarse. En todos los órdenes del gobierno federal. Claro que sí tendría que erradicarse el tener que estar dando moche por poder vender algún producto o algún servicio. Eso es corrupción y no se debe permitir. Bueno, y como usted lo sabe, ya la universidad retiró el plantón que tenía en la Plaza de Armas de aquí de Cuernavaca. Amenazó con ir a Gobernación a instalar allá su plantón. Sabemos que fueron funcionarios de la propia Secretaría de Gobernación, Javier, quienes dialogaron con el rector. Y se generó una estrategia para que el rector de la universidad, Alejandro Vera, sea recibido en la Secretaría de Educación Pública. Y ahí se ponga sobre la mesa todos los problemas financieros que trae la universidad. Principalmente por rubros como no reconocimiento de plantilla docente. Entre otros, jubilaciones. Y así se pueda dar una respuesta y una solución al tema de la crisis financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Así es que hay que estar atentos a ver qué pasa en los próximos días. Lo cierto es que a pesar de que ya en Gobernación, en la Secretaría de Educación Pública, se están tendiendo los puentes para dialogar y resolver pacíficamente los temas financieros de la universidad, aquí en el Estado siguen atacando al rector, Javier. Pues, tengo entendido que esa semana arreciaron nuevamente los golpes en contra del rector. La verdad es que me parece que él tiene que seguir por su camino, por su línea, de seguir tocando puertos a nivel federal. La semana antepasada habían anunciado que iban a realizar una marcha, dos mil universitarios a la Secretaría de Gobernación, que iban a instalar un campamento allí. Sin embargo, el rector decidió y la comunidad universitaria decidió suspender este campamento, esta marcha. Dijeron porque la Secretaría de Gobernación ha dado muestras de querer atender y resolver el problema financiero de la universidad. Y es así que este lunes se dice que acudirá el rector y algunas otras autoridades a entablar esta mesa de negociación. Y bueno, me escuchaba usted decir, pasen adelante. Estamos grabando aquí en Casa Barcenal, en la calle de Hidalgo, en la ciudad de Cuernavaca, en el pleno centro, en el corazón de la capital del Estado. Y nos da muchísimo gusto que esté llegando turismo, que estén llegando personas a este tipo de establecimientos, domingo ya por la mañana a consumir. Y si usted no conoce la terraza todavía de Casa Barcenal, venga al centro de Cuernavaca. Aquí está la mejor vista de Cuernavaca hacia Catedral. La verdad es que se pasa un momento muy agradable. Por cierto, que nos tomó muchísimo tiempo llegar al centro, porque está instalado aquí en el centro precisamente esta exposición de Sabores Morelos, donde están muchos restauranteros. La verdad es que para quien no sabe que está instalado aquí en el centro, pues sí le causa molestia, porque además hubo un evento deportivo, una carrera atlética, y hay gente que tuvo que caminar tres o cuatro cuadras para llegar hasta este lugar, al centro de Cuernavaca. Vamos a retomar el tema informativo. Hay problemas en el CONALEP. Presuntamente el gobierno del Estado no ha pagado los recursos que se le tienen que pagar al Issste, que es el que le da la seguridad social a los trabajadores del CONALEP. Y esto ha provocado ya inconformidad. El sindicato del CONALEP salió a protestar y exigirle al gobierno que libere los recursos de los pagos de sus prestaciones sociales al Issste. Vamos a escuchar. Punto por punto. No está cubierto de ninguno de los docentes, no tenemos derecho a... Docentes que ya tienen más de 30 años no tienen derecho a jubilarse o no les pagan jubilación porque no están al cogerse con los pagos al Issste. El adeudo hacia el Issste es de 7 millones, en cuanto, digamos, para los servicios del Issste. Y existe un adeudo también para al salir... Punto por punto. Para mí lo más importante de esta queja de los trabajadores del CONALEP Javier es que es otro síntoma de que el Estado de Morelos en general está muy mal económicamente. Ya se quejó la universidad, tuvo que salir a marchar para que se le pagaran recursos que estaba reclamando. En el Congreso del Estado se afirma que hay una crisis, presuntamente porque hubo desvío de recursos por parte de la mesa directiva y varios todavía pensamos que quizás no están llegando los recursos al Congreso como deberían de ser sus partidas de manera completa. Y ahora el CONALEP que está diciendo que el gobierno del Estado no está pagándole al Issste los recursos que corresponden para que tengan garantizadas todas sus prestaciones sociales. En el Congreso, al inicio de la semana, los trabajadores se quejaron por dos cosas. En primer lugar, porque la quincena se les retrasó mucho, lo cual no ocurre casi en el Congreso del Estado. Y ya se explicó por parte de Hortencia Figueroa, dijo, bueno, es que hubo cambio de presidente de mesa y había que... el tema de las firmas, había que atenderlo. Vamos a escuchar, si te parece, a la diputada cómo explicaba por qué se retrasó la nombra. Punto por punto. Bueno, es parte del proceso de haber llevado a cabo la sustitución en la presidencia de la mesa directiva. Sabemos que estaba pendiente realizar el trámite de reconocimiento de firmas ante la institución bancaria y, bueno, pues es un trámite que habrá de regularizarse. Esa es la respuesta que ha dado la presidenta de la mesa directiva en el sentido de que en estos días de esta semana habrá de regularizarse esta situación y, bueno, se habrá de pagar inicialmente vía cheque para poder después actualizarlo en la dispersión de nómina. Punto por punto. Pues, Andrés, nuevamente el tema de las finanzas públicas en el Estado, aunque en el gobierno del Estado se ha tratado de ocultar, de minimizar, de evadir el tema, es el tema que principalmente está afectando a la entidad. A mí me causa risa, de verdad, un comunicado de prensa que envía precisamente el viernes, el 20, el jueves, el gobierno del Estado que encabeza o que cabecea para utilizar términos periodísticos. En Morelos hay finanzas sanas. Imagínense ustedes, transparencia y rendición de cuentas. O sea, me parece que esta es una burla, burla para todos los morelenses, que me parece que en el gobierno nos creen que somos incapacitados mentales o estúpidos y que no vemos la realidad de lo que está pasando en el Estado, en el Congreso, en los ayuntamientos, en los institutos autónomas, donde el dinero no está. Ahora algo está sucediendo grave. Hay organismos descentralizados que tienen dos meses que no reciben su recurso. En las proporciones de vidas estamos en las mismas condiciones que Veracruz, Andrés. Desde luego que Veracruz recibe muchos miles de millones de pesos más, pero estamos en las mismas condiciones de quebranto financiero. Y aquí se oculta, dice que en Morelos la transparencia y rendición de cuentas son prácticas permanentes a favor de la población, reconocidas por la Auditoría Superior de Fiscalización y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya ni lo leo ni lo termino de leer, porque de verdad esto genera no solamente risa, sino incluso irritación. Pues yo reitero, fue en la universidad, se dijo que el rector. Es el Congreso, se dice que el presidente de la mesa directiva. No sé, en cualquiera de los casos, los señalados tienen que responder, defenderse y decir. Pero ahora, no sé si van a decir que el director del CONALEP o no sé quién se esté quedando con los recursos. O la presidenta del INPEPAC, o la presidenta del INIPE, o el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, o el Tribunal Electoral, o no sé, cualquier otro organismo. Así es, donde no están llegando los recursos de manera correcta. Esa es una realidad. El Estado, desde mi punto de vista, está mal. El problema principal ahorita ya es la falta de liquidez, de fluidez, de recursos. Y se está viendo, insisto, se está viendo en varias partes. Y bueno, no sé si se va a continuar con esta actitud de decir, son ellos. Yo creo que parte de lo que sucede el jueves por la noche en Yecapizcla tiene que ver precisamente con esta percepción, este sentimiento de la sociedad de repudio, de rechazo. Ah, que a pesar de que no estaba el gobernador. Sí, acudió en representación del gobernador a la inauguración de la feria de Yecapizcla, de la asesina de Yecapizcla 2016, el secretario de gobierno, Matías Quirós. Y cuando hace precisamente referencia al gobernador, escuche usted cómo reciben esta expresión. Punto por punto. La asesina de la asesina de la presidencia municipal, a su institución esposa, a Liliana Carrasco, que nos está acompañando, a todos los libros del camino, a la organización de la representación del Congreso local, del Congreso Federal, y desde luego a los señores presidentes de los diferentes municipios que están en la casa. Este es el evento para la que el pueblo disfruta sus tradiciones. Yecapizcla es histórico, tradición, cultura, identidad. Es Moreno. Felicidades por esta fiesta. Y al nombre del gobernador, gracias Ramírez Ramírez Ramírez, que sea una de las mejores fiestas de nuestra comunidad. Que la mejor manera de la gente, que el Congreso Federal, sea una oportunidad para encontrar la organización de todos los que nos conocemos. Punto por punto. Pues ahí está el veredicto de la gente. Vamos a mensajes y regresamos con más. Esto es, esto es, punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Feria de la asesina y tianguis grande. Yecapizcla 2016. Del 20 al 31 de octubre. Jaripeos, bailes, conciertos, espectáculos, diversión familiar, teatro del pueblo y eventos culturales. Yecapizcla, capital mundial de la asesina. Imagina a la UAM. La máxima casa de estudios del Estado contribuye al desarrollo de las comunidades a través de la formación integral de las y los jóvenes, la investigación y la extensión de la cultura. Visita nuestra página www.uam.mx. Vive a la UAM por una humanidad culta, universidad socialmente responsable. La fórmula de la emoción ha llegado a Nissan Iragorri. Compra hoy y empieza a pagar en mayo. Versa, Tida, March, Xtrail, Altima y Centra 2016. Pregunta por los planes Credit Nissan que tenemos para ti. Visítanos en los distribuidores Nissan Iragorri en el Estado de Morelos. Y arranca estas vacaciones estrenando. Nissan Innovation that excites. ¿Quieres cerrar bien el año? Recupera tu vehículo. Si tiene más de un mes en el corralón, aprovecha nuestra campaña de descuentos. Si tu vehículo es particular, paga solo 3.000 pesos y obtén 60% de descuento en infracción. Vehículo de carga, 4.000 pesos con 60% en infracción. Y motocicleta, 2.000 pesos con 70% en infracción. Regresa con tu auto a casa. Hutepec, gobierno amigo. Punto por punto. Periodismo plural. Y oportuno. Esta semana el equipo de Punto por Punto trabajó en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, donde el jueves se intensificó el debate para que se diera la aprobación de la miscelánea fiscal y la ley de ingresos de la Federación 2017. Fueron muchas horas de trabajo legislativo. Allá estuvimos entrevistando a los diputados de varios partidos políticos, Javier. Al final de todo, se aprobó una miscelánea fiscal y una ley de ingresos que no dejó satisfechos principalmente a los diputados de oposición, pero los diputados del ala institucional la defendieron hasta concluir el debate. Sí, ciertamente fueron muchas horas de discusión. Se aprobó hasta la madrugada del viernes esta ley de ingresos, con la cual, desde luego, aprobada por el PRI y por partidos aliados, va a tener ingresos mayores el gobierno federal por 51 mil millones de pesos. De estos, desde luego, parte de los diputados del PRD, y platicamos con la diputada por el tercer distrito de Morelos, Lucy Mesa, estaba en contra del PRD, particularmente ella, de un nuevo endeudamiento del gobierno federal. Aprueban los diputados del PRI un endeudamiento por 525 mil millones de pesos más. Entonces, cuando dicen los diputados, ya no podemos tener más endeudamiento y también se aprueba por mayoría que a partir del 2017 haya liberación de los precios del petróleo. ¿De la gasolina automáticamente? Sí, de la gasolina, de los energéticos, la gasolina, el diésel, y bueno, la propia diputada Lucy así expresaba su temor porque esto vaya a generar todavía una crisis financiera mayor. Punto por punto. Ahora que estamos discutiendo precisamente la ley de ingresos, otro tema bien importante que nosotros queremos dejarle claro a los mexicanos, que tampoco estamos de acuerdo con la liberación de los precios de la gasolina. Estaba planteado que se iba a hacer hasta el 2017. Hoy el PRI, precisamente por quererse llevar más dinero a sus bolsillos para favorecer a los que más tienen, como siempre, insisten en esa posición de liberar con un año de anticipación la liberación de los precios. Nosotros decimos que esto es un grave error porque va a traer precisamente la alza en los precios de la gasolina. No vamos a poder tener un control, va a incrementar el transporte, se van a incrementar los insumos y por ende todos los servicios. La tasa inflacionaria terrible que vamos a tener una consecuencia brutal y no estamos preparados precisamente para enfrentar esta situación. Punto por punto. También durante esta sesión del jueves allá en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, tuvimos oportunidad de platicar con el diputado federal antes de que se diera la discusión de varias horas entre los partidos políticos ahí en tribuna sobre la ley de ingresos ya por la mañana del viernes, una vez que el PRI y sus aliados habían aprobado esta ley de ingresos con estos recursos superiores para el gobierno federal, pero en perjuicio de, pues sobre todo de la población, el diputado presidente Javier Bolaños aseguró que después de cuatro años de gobierno del PRI ha quedado plenamente demostrado que fue irresponsable su oferta de campaña de bajar el precio de la gasolina, pues los gasolinazos siguen ocurriendo y el precio del combustible hoy es más caro que en el 2012. Así lo dijo, no se engañaron. Y al referirse precisamente sobre la liberación de los precios de las gasolinas que se dará a partir del 2017 en varias regiones del país, aseguró que lamentablemente esos precios de la gasolina y del diésel en México ya son de por sí caros comparados con otros países del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos el valor aproximado de un litro de gasolina equivale a 66 centavos de dólar, algo así como 12 pesos con 17 centavos el litro, mientras que aquí lo pagamos actualmente el precio de la gasolina verde en 13.96 pesos al tipo de cambio de 18.45 pesos por dólar, de acuerdo al último gasolinazo del 1 de agosto del 2016. y dijo pues responsabilizó al gobierno federal y a los gobernadores de los gobiernos estatales que ni el gobierno federal ni sus gobernadores han mostrado disposición a reducir su gasto corriente, ni sus sueldos, ni sus prestaciones y otros gastos que no son de inversión y entre tanto sí se aumenta el precio de la gasolina. Punto por punto. Allá también tuvimos oportunidad de platicar con el doctor Manuel Vallejo Barragán, que es líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, fue líder de la sección 19 aquí en el estado de Morelos, fue médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, muchos médicos de aquí conocidos lo conocen y lo reconocen como una persona sencilla, sensible, hoy es diputado federal por Morelos por la cuarta circunscripción que comprende varios estados, entre ellos el estado de Morelos y nos platicaba sobre la revisión salarial que consiguió para los trabajadores del IMSS. Punto por punto. Lo primero que hemos acordado como parte de la representación sindical, la representación de los trabajadores, es preservar en primer término lo que corresponde a la plantilla laboral. Yo quiero decirle que tenemos la fortuna de que a pesar de que hemos visto en otras dependencias como es Pemex, como es el gobierno federal, como es la Comisión Federal de Electricidad, en el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha habido un solo despido derivado de la crisis que actualmente vivimos. Enseguida también comentar que hemos tenido la buena fortuna de que se le ha dado un apoyo para infraestructura a nuestra institución. Cuando hablamos de mayor infraestructura, pues estamos ya hablando de clínicas y de hospitales prioritariamente que traducirán una atención adecuada, una atención de calidad, una atención óptima a la derechohabiencia. Punto por punto. En otros temas se instaló la sala del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Uno de los magistrados es David Jiménez González, un hombre muy conocido en Cuernavaca, que ha sido político muchos años, muchos cargos ocupados y genera todo tipo de suspicacias. Todo tipo de suspicacias, Javier, inmediatamente se inquietan quienes quieren ser candidatos por el PRI, que ha sido el partido en el que militó David Jiménez muchos años. Ah, sigue militando. Y se viene otro más a competir por la candidatura y por eso lo visitamos y lo entrevistamos de varios temas y así nos respondía David Jiménez González. Punto por punto. Bueno, mire usted, esta sala, en la época de don Lauro, como sucedió con los tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial Federal, se llegaron a instalar, gracias a las gestiones que hizo en ese entonces, el doctor Lauro Ortega Martínez. Yo fungía como secretario general de gobierno en esa época. Entonces, a mí me tocó ver, pues nada menos que, pues la constitución de una sala regional de aquel entonces Tribunal Fiscal de la Federación, aquí en Cuernavaca. No sé si usted recordará a la majestad Guadalupe Aguirre, al majestado Rafael Ibarra, entre otros. Entonces, nos tocó tener un trato muy intenso. Y tenía, pues, una actividad también intensa la sala en aquel entonces. Vienen los cambios de gobierno y, si mal no recuerdo, si fue en la época del gobernador Antonio Riva Palacio o de Jorge Carrillo Lea, cuando trasladan esta sala a Acapulco. Y ahí se constituye la sala del Pacífico y le quitan a Cuernavaca la sala del Tribunal Fiscal que hoy tenemos. El año pasado, en el 2015, yo formé parte de la Junta de Gobierno del Tribunal. Entonces, una de las peticiones que hice a la Junta de Gobierno y directamente al presidente Manuel Allívis Pelayo fue en el sentido que rescatáramos nuevamente la sala de Morelos y que se volviera a instalar la sala de Morelos no solamente por un capricho o por un sentimiento de, pues, como morelense tengo por mi tierra. No, sino por el número de asuntos que nosotros en las salas metropolitanas de la Ciudad de México veíamos de Morelos. Como ustedes podrán observar, tenemos muchísimos expedientes ya y tenemos apenas un año de estar funcionando nuevamente. De tal manera que, ¿para qué teníamos que trasladar la justicia administrativa y fiscal del Estado de Morelos al Distrito Federal para poder dirimir este tipo de controversias? Durante muchos años, yo tuve muchas relaciones en cuanto a ver litigantes que venían de la entidad a tramitar sus asuntos en el Distrito Federal. Se trasladaban de la ciudad de Cuernavaca o de algún punto del Estado a la Ciudad de México. Entonces, el planteamiento fue muy concreto, muy claro. Lo aceptó el señor presidente Allívis y, desde luego, la Junta de Gobierno. Entonces, se decidió nuevamente establecer la sala regional, la octava sala auxiliar, nuevamente aquí en el Estado de Morelos. Y de ahí que, si mal no recuerdo, en el mes de julio, pues, empezara a funcionar nuevamente la sala regional de Morelos. Y hoy me toca, pues, estar formando parte de esta sala orgullosamente. Bueno, yo creo que yo tengo una grave responsabilidad como magistrado de este tribunal y un gran compromiso también con mi Estado. Y lo hablo desde el punto de vista profesional, no desde el punto de vista político, sino como servidor público. Si nosotros, en la época de don Lauro, nos preocupamos porque Morelos tuviera colegiados y se aumentara, inclusive, juzgados de distrito, como se hizo, y también se instalara la sala aquí del Tribunal Fiscal de aquel entonces, hoy día, pues, volvemos a ver con satisfacción que los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación están trabajando muy bien. Y aquí ahora tenemos un año de haber nuevamente reinstalado esta sala en Cuernavaca, que era la que le ha correspondido a nuestro Estado, y vemos con satisfacción que se están atendiendo y se están resolviendo muchísimos asuntos de carácter competencial de esta sala. Nada más quiero ponerle por un ejemplo. En situaciones de pensionados, por ejemplo, hay muchísimas gentes que han tramitado sus pensiones ante el tribunal para que se les reconsidere una serie de prestaciones que antes no tenían, desde luego, acceso a ellos. Ahora la sala ha estado resolviendo en ese sentido, siempre apegados, por supuesto, estrictamente a la ley. De tal manera que creo yo que el venir a trabajar aquí a mi Estado, donde nunca me he separado, porque yo sigo viviendo exactamente igual que cuando tenía 40 años atrás, ¿verdad?, o más, en Jutepec. Entonces, como se lo comentaba aquí a Javier, de tal suerte que mi responsabilidad ahorita es centrarme en la impartición de justicia administrativa, que abarca, por supuesto, lo fiscal. Y ahora que se le han dado nuevas atribuciones al tribunal para que participe este dentro del sistema nacional anticorrupción, pues se vuelve, desde luego, más delicada y, desde luego, más compleja y con una mayor responsabilidad la actividad que los servidores públicos de esta institución, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tenemos que realizar. Bueno, yo creo que para todo morelense, de los que hemos nacido aquí en nuestra entidad, pues el aspirar a un cargo de esa naturaleza, pues no solamente implica una gravísima responsabilidad, una entrega total de 24 horas del día. Yo diría que, como lo vi con los gobernadores que trabajé, como se los he mencionado, que trabajaban las 24 horas del día, no teníamos punto de descanso. Cuando fui presidente municipal tampoco teníamos punto de descanso. Ahora que estamos aquí como magistrados, como lo hice en la Ciudad de México, también no tenemos punto de descanso. El analizar un expediente, el ver lo que está dentro de ese expediente y poder resolver con un sentido de justicia, fundamentalmente, pues nos hace tener un concepto del cargo que ostentamos y de la responsabilidad que este implica. Estar aquí en mi Estado, pues desde luego puede despertar muchas suspicacias, mi queridísimo Javier, pero ¿qué quieren que yo haga? ¿Que me quede en alguna otra entidad para que no despierte esas suspicacias? Pues no lo puedo hacer. Yo lo que tengo que decirle a mi Estado, es decir, a la gente que me conoce y que sabe quién soy, que voy a entregarme como siempre lo he hecho, desde que era muy joven, en cuerpo y alma a desempeñar en la medida de mis capacidades lo mejor posible el trabajo que se me ha encomendado. Y en este caso, pues tengo el de magistrado de este tribunal, cosa que pienso cumplir a cabalidad. ¿Hasta el 2022? Es el nombramiento. Es el, por 10 años, ¿verdad? Sí, la segunda rueda, aquí está, ahí está el nombramiento. Magistrado, ¿podrías por concedernos estos minutos algún comentario adicional? No, al contrario, le agradezco muchísimo y de veras, en verdad, se lo digo un saludo muy respetuoso a todas las entes que nos ven por este prestigiado programa y decirles que aquí está David Jiménez, sí, efectivamente, como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como siempre, con las puertas abiertas para escuchar y atender y resolver justamente lo que proceda dentro del ámbito de nuestra competencia. Esto es, esto es Punto por Punto, periodismo plural y oportuno, regresamos. Imagina a la UAM. Jaripeos, bailes, conciertos, espectáculos, diversión familiar, teatro del pueblo y eventos culturales. Jecapixla, capital mundial de la asesina. En esta temporada de lluvias, ayudemos a tener un mejor Emiliano Zapata. No tires basura ni desperdicios en barrancas, ríos o alcantarillas. Evitemos encharcamientos e inundaciones. Atiende las recomendaciones de protección civil y ten a la mano los números de emergencia. Cuidar nuestro municipio es protegerte. Gobierno de Emiliano Zapata, 2016-2018. Unir para crecer. Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Este viernes la Universidad Interamericana llevó a cabo un evento con el cual se conmemoraron, se celebraron dos años de ya tener establecidos los doctorados y así mismo se hicieron la entrega de doctorados honoris causa a varios personajes del ámbito público y privado. Punto por Punto. Con personas como ustedes, México brillaría con una luz que opacaría a muchas naciones. afortunadamente, la comunidad y la Junta de Gobierno de la Universidad Interamericana los ha distinguido, reconociendo que honor a los que honor merecen. Quiero mencionar también que ha sido un gran esfuerzo que nos ha llevado dos años para desarrollar nuestras maestrías en administración, nuestros doctorados en administración y nuestras maestrías en derecho, nuestro doctorado en derecho también, dos años incansables de lucha, pero al fin estamos aquí celebrándolo de la mejor manera. Con estas palabras del doctor Juan de Dios González Ibarra, la Universidad Interamericana hizo la entrega de nueve doctorados honoris causa a igual número de personalidades ilustres de la Academia Nacional, evento que se llevó a cabo este viernes 21 de octubre. La Universidad Internacional festejó dos años de ofrecer posgrados de calidad internacional en derecho y administración de negocios y lo hizo con una ceremonia solemne en la que participó la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, con una ponencia magistral sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos y con la entrega de nueve doctorados honoris causa, evento que contó con el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Guillermo Soberón Acevedo, como testigo de honor, así como con la presencia del maestro Jorge Arturo García Rubí. Los recipendiarios fueron Ignacio Pichardo Pagasa, Juan de Dios González Ibarra, Vesta Richardson López Collada, Eduardo García Villegas y otras personalidades de la Academia Nacional. El rector de la Universidad Interamericana, maestro José Alberto Pérez Apáez, enfatizó. La misión de la Universidad Interamericana, formar a nuestros alumnos con el compromiso del trabajo, pero del trabajo creativo, ese trabajo que innova, ese trabajo que busca romper reglas y que trata de imponer un nuevo paradigma. En palabras dirigidas a los recipendiarios, Pérez Apáez destacó el orgullo de que estos nueve doctorados honoris causa formen parte de la comunidad de la Universidad Interamericana y les dijo, hoy ustedes en esta universidad tienen una comunidad que siempre estará dispuesta a darles la mano en nuevos proyectos, en nuevos horizontes, en nuevas osadías que ustedes tomen en sus vidas. A nombre de las nueve personalidades que acudieron de diferentes partes del país a esta ceremonia, el doctor Eduardo García Villegas expresó así su gratitud con la Universidad Interamericana. Recibir un doctorado honoris causa, mucho más, si como en este acto proviene de una gran universidad que fomenta la profesionalización, la actualización y la superación de sus estudiantes. Y es más grande mi satisfacción porque lo recibo en el mismo acto en que se le confiere también a la playa de personalidades tan destacadas. Por la universalidad del pensamiento, Universidad Interamericana. Punto por punto. En el Congreso del Estado se entregó la presencia Sochiquetzali, bueno, la galardonada es Trinidad Gutiérrez, María Trinidad Gutiérrez y ella pues dio un mensaje en el siguiente tono ahí en la Cámara de Diputados de nuestro Estado. Punto por punto. La conmemoración del pleno reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en México a lo que hoy hemos llamado el reconocimiento del voto femenino que justo sucedió hace apenas 63 años obliga a reflexionar sobre los avances y dificultades que hoy la democracia genera en México. Porque hoy por hoy si la mujer o mejor dicho las mujeres no están la democracia no va. No funciona. no es el gino. Punto por punto. Vamos a mensaje, regresamos con una interesante entrevista que tiene Javier Pineda con Antonio Sandoval que, bueno, anda haciendo política social, automáticamente política de la otra y ha habido muchos cuestionamientos. De ello platica hoy Javier Pineda con Antonio Sandoval. Esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. ¿Quieres cerrar bien el año? Recupera tu vehículo. Si tiene más de un mes en el corralón aprovecha nuestra campaña de descuentos. Si tu vehículo es particular paga solo 3 mil pesos y obtén 60% de descuento en infracción. Vehículo de carga 4 mil pesos con 60% en infracción y motocicleta 2 mil pesos con 70% en infracción. Regresa con tu auto a casa. Hilde Peck Gobierno amigo. Porque tenemos las mejores promociones esta primavera. Centra 2016 llévatelo con tasa 0% a un plazo de 24 meses y 35% de enganche o mensualidades bajas. Tú decides Nissan Centra el auto que combina contigo. Haz tu prueba de manejo con los distribuidores Nissan y Dagorri en el estado de Morelos. Nissan Innovation Vamos a platicar nuevamente con Toño Sandoval el padre Toño para mí como siempre a quien me da mucho gusto saludarle eres presidente de la fundación Don Bosco. Muchas gracias buen día y saludos también a quienes nos permiten llegar a sus hogares en punto por punto. Gracias Toño pues 20 años ya de la fundación y quien habría pensado que 20 años después habría crecido tanto la fundación con tanto apoyo a jóvenes en el tema de la educación en el tema de prevención de adicciones alguna vez pensaste Toño en que iba a tener este éxito y que iba a tener tanta amplitud este proyecto pues yo desde que empezamos la fundación alguien me preguntaba cuál es el sueño que tienes de Don Bosco lo que decía yo es que yo quería generar una gran red educativa que estuviera presente particularmente en los ambientes más necesitados más pobres hoy afortunadamente estamos en cinco municipios del estado Morelos estamos no solo en Cuernavaca donde nacimos sino también estamos en Emiliano Zapata en Tilsapótela en el municipio de Puente Díxtla en la colonia Juan Morales en Yecapístala y en Temuac en la comunidad de Popotlán entonces a mí me da muchísima alegría el que podamos tratar de llevar educación a estos ambientes particularmente los más carenciados ha sido pues una experiencia no fácil en momentos ha habido mucha gente que piensa que la fundación es otra cosa sin embargo tengo la certeza de lo que le hemos hecho a lo largo del tiempo pues ha sido tratar de ayudar a chavas y a chavos pues para que vayan adelante concretando su propio proyecto de vida y esa es la mayor satisfacción y el testimonio de miles de estos jóvenes ahí está muchos que ya han egresado de las aulas que hoy están incorporados a la actividad productiva que siguen estudiando a otro nivel académico ahí está el testimonio de ese no se puede regatear ningún ningún beneficio ahí está efectivamente y la mayor satisfacción que uno tiene en la vida es ver que pues que los demás vayan avanzando que vayan progresando que vayan constituyendo familias que sean gente de bien productiva y que puedan realizar sus sueños que ese finalmente ha sido como pues la premisa a través de la cual nos hemos movido y no solamente lo hacemos con los chavos sino lo hacemos también con las comunidades y lo tratamos de hacer con las familias de tal manera que la fundación sea un espacio que trate de irradiar luz a las personas a quienes toca y este 15 de octubre se formaliza también otro sueño la creación de esta asociación civil comunidad y movimiento van de la mano con la fundación son cosas distintas y ahorita hablamos del tema político que también me parece que va un poco ahí relacionado o que lo han querido relacionar pues estamos trabajando ahora en un proyecto que se llama proyecto comunidad en el contexto de los 20 años de Don Bosco y en este proyecto de comunidad lo que nos hemos planteado es a lo largo de mi vida yo he tratado de construir comunidades en donde he estado presente y ahora lo que quisiéramos es poder restaurar Morelos recuperando la casa la calle la cuadra la colonia tratando de hacer que las comunidades es un proyecto más amplio más grande que solamente el tema educativo es un proyecto más amplio más grande que no se dedica solamente al tema educativo sino que intenta mirar porque participando todos con la participación de mucha gente podamos recuperar los espacios que hemos perdido esos espacios de diálogo de encuentro en la casa esos espacios de diálogo y de encuentro en la calle a veces parece Toño que hay mucha crispación social hay mucha irritación en la calle a veces hay mucha desesperación la gente ya se incomoda por cualquier cosa por el tráfico es posible regresar a esa paz esa tranquilidad a esa comunidad con el vecino con el 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 automovilista que va a un lado poderse dar un saludo en lugar de y perdón porque le digan en estos términos pero en lugar de una mentada de madre que a veces muy frecuente ya en esos días y en horas pico del día es posible recuperar ¿cómo poderlo recuperar? Pues yo creo que efectivamente en nuestra sociedad tenemos mucha violencia de todo tipo no es solamente la violencia que aparece en los medios de comunicación sino hay una violencia verbal psicológica hay pues un ánimo en donde la gente se descalifica unos a otros pero me parece que el tema de paz la paz puede construirse sin embargo hay que trabajarla yo soy convencido de que la paz es de quien la trabaja y si este estado quiere paz necesita trabajarla y necesita trabajar comenzando por las personas tratando de ir ampliando pues haciendo que grupos más grandes vayan convenciéndose de que podemos vivir de una manera distinta y que podemos establecer nuestra convivencia de una manera distinta las responsabilidades de todos porque muchas veces como ciudadanos responsabilizamos de todo a nuestros gobernantes a la clase política a la partidocracia que ellos son los responsables de todo y a veces también dejamos de ver hacia adentro dejamos de tener introspección y a veces desde nosotros mismos no colaboramos desde luego que la clase política tiene una gran responsabilidad en lo que hoy es México en los grados de violencia que tenemos en grados de corrupción de impunidad pero ¿es responsabilidad nada más de unos? No, yo creo que la paz y una convivencia distinta es responsabilidad de todos por supuesto que los gobernantes tienen su tarea tienen su función sin embargo todos nosotros todos los que habitamos en esta sociedad los que formamos parte de esta sociedad perdón somos responsables también de construir condiciones nuevas de vida para todas y todos y esto hay que hacerlo desde el espacio más pequeño donde nos encontramos Claro Toño bueno pues a partir de la creación y desde antes ya desde luego desde meses antes con la renuncia de Toño Sandoval a sacerdocio hace tres años con ya un mayor activismo ya haciendo trabajo comunitario se ha dicho ya en los medios que Toño Sandoval lo que está buscando es un espacio político particularmente la candidatura a la gubernatura del estado yo diría es posible que Toño Sandoval pueda participar en una aspiración a ser candidato a la gubernatura se puede es decir como se podría del sacerdocio saltar a la política y como Toño Sandoval podría andar entre lobos pues mira yo te puedo decir que siempre he participado en la vida pública y aprendí desde hace muchos años que hay dos maneras de hacer política una es la construcción del bien común y eso es a lo que me dedico y la otra es la política partidista electoral etcétera y a mí me parece que no son tiempos todavía de hablar de eso parece que en este momento hay que tratar de trabajar construyendo estas condiciones de bien común en favor de todas y todos particularmente de los más necesitados de la gente que pueda tener pues como condiciones de mayor vulnerabilidad en la sociedad no es tiempo de hablar de esto Toño sin embargo pues se le ve a Toño Sandoval desde luego condiciones madera el propio discurso el propio trabajo que se viene haciendo parece como un bálsamo en medio de tanta agresión verbal en medio de tanta violencia y es por eso que además a Toño Sandoval se le ve bien se le ve bien en el PAN hemos platicado con gente del PAN se le ve bien dentro del PRD bueno incluso algunos han atrevido a decir que sería proyecto del gobernador Graco Ramírez se le ve bien dentro del PRI podría ser en medio de toda esta crisis de todo este problema como un bálsamo como un quizá un respiro un remedio a lo que estamos viviendo en el estado de Morelos insisto en la pregunta ¿se podrá navegar en esas aguas? Pues no sé la verdad de las cosas que yo continuo con mi trabajo ahorita tratando de convocar a la gente a construir comunidad y esa es la tarea en la cual estoy abocado y en esto hay gente de distintos ámbitos de distintos sectores hay empresarios hay líderes comunitarios hay educadores hay también gente de partidos políticos de distintas filiaciones que están convencidos de que si podemos darle a Morelos una condición distinta y en ese sentido es en lo que trato de ir hacia adelante trato de ir construyendo pues mi vida pues tratando de hacerla una vida de servicio en favor de los demás Pues que bien enhorabuena por estos 20 años de la fundación por la concreción de esta asociación civil comunidad y movimiento por este proyecto comunitario o proyecto comunidad proyecto comunidad comunidad y bueno enhorabuena si las condiciones se van dando yo creo que desde luego un personaje fuera de la política no le caería mal al estado después de haber probado tres partidos políticos después de haber lo digo desde mi punto de vista muy personal haber comprobado el fracaso de los gobernantes que han desfilado por los distintos partidos los principales los tres principales y que pues hoy después de casi veintitantos años Morelos lo vemos quienes somos del estado de Morelos que no ha avanzado que muy poco ha avanzado que al contrario tenemos crisis política social financiera que hay una crisis de valores y bueno pues si te decires pues Toño tus felicidades muchas gracias yo creo que los morelenses los nacidos aquí y los avecindados aquí en Morelos merecemos mejores condiciones de vida pero eso pasa por la participación de todos porque todos nos dediquemos a tratar de construir estas condiciones en favor pues de todas y de todos y la mayor riqueza de Morelos está precisamente en su gente en quienes aquí habitamos y yo quiero hacer una invitación a que no perdamos la esperanza tenemos tres frases que son las que nos acompañan en este recorrido de Proyecto Comunidad la primera es un llamado a recordar los sueños la segunda es un llamado a vencer los miedos y la tercera es un llamado a darnos cuenta que juntos podemos generar condiciones nuevas para todas y para todos pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos padre Toño gracias por esta oportunidad de llegar hasta que nos permiten entrar a sus hogares pues yo te seguiré llamando padre Toño si me permites y bueno pues la verdad es que la verdad es que escuchar al padre Toño es reconfortante siempre con mensajes positivos nunca una descalificación a ningún actor político tenga o no tenga responsabilidad en cualquier situación la verdad es que siempre llega bien y en domingo por la mañana además un mensaje de tranquilidad de paz y positivo gracias nuevamente con este espectáculo maravilloso si con esta vista de la catedral estamos viendo no lo ve la gente pero estamos viendo la catedral de Cuernavaca desde uno de sus ángulos más bonitos gracias vamos a unos mensajes regresamos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos ¿quieres cerrar bien el año? recupera tu vehículo si tienes más de un mes en el corralón aprovecha nuestra campaña de descuentos si tu vehículo es particular paga solo 3 mil pesos y obtén 60% de descuento en infracción vehículo de carga 4 mil pesos con 60% en infracción y motocicleta 2 mil pesos con 70% en infracción regresa con tu auto a casa Jiu Tepec gobierno amigo punto por punto periodismo plural y oportuno vamos a hacer un recorrido por la zona cañera con Perla Aguilar el consumo de tabaco y alcohol desde temprana edad es una de las causas de que las mujeres desarrollan cáncer de mama informó el diputado de la comisión de salud Víctor Caballero Solano durante la práctica que dio en Jojutla en el marco del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama ahí el presidente municipal de Jojutla Alfonso de Jesús Otero Martínez exhortó a los hombres y mujeres a romper tabús que evitan la prevención de esta enfermedad y que puede causar la muerte de las mujeres por otro lado informarles que 50 trabajadores del ayuntamiento de Zacatepec fueron despedidos la quincena pasada debido a la falta de recursos y como una estrategia para el pago de laudos ejecutorios que eviten la destitución del presidente municipal Francisco Salinas quien dijo que para evitar más demandas convino con los trabajadores pagarles su liquidación de manera quincenal asimismo informarles que el presidente municipal de Jojutla Alfonso de Jesús Otelo Martínez dijo que debido a que se han pagado laudos millonarios con recursos propios está en riesgo el pago de aguinaldo de los trabajadores del ayuntamiento de manera oportuna sobre todo porque aún hay laudos por pagar en puerta por 5 millones de pesos y para el aguinaldo se requieren 4 millones por lo que dijo que sigue a la espera del rescate financiero también informarles que padres de familia de la telesecundaria Lázaro Cárdenas de Zacatepec lograron que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos les reinstalará a un profesor para segundo grado el cual les fue quitado con el argumento de que la matrícula es insuficiente sin embargo las madres de familia destacaron que es necesario que sean grupos pequeños debido a que es la única escuela que recibe a niños con alguna discapacidad finalmente informarles que obreros del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec lograron un incremento del 5.5% y mantener su contrato ley como parte de las negociaciones a nivel nacional con los dueños del ingenio ante el emplazamiento a huelga que estaba previsto estallara a las 12 de la noche del sábado en Cuautla el presidente municipal Raúl Tadeo adquirió camiones para recolectar la basura afortunadamente pues con una buena administración ya se pudo comprar incluso camiones pero le pidió a los ciudadanos que colaboren que participen para que Cuautla está limpia todos tenemos que participar señalo punto por punto nada más le pido a la gente que me ayude ahorita veníamos sobre Avenida Reforma y la gente deja su basura sobre la calle y el carro viene detrás de nosotros es decir no hay pretexto simplemente la gente sigue estando mal acostumbrada pero pues también tendremos que aplicarles el orden de policía y gobierno el próximo día les tendré una reunión con los ciudadanos mañana y les voy a pedir que me ayuden que me ayuden a detectar quiénes son las personas y tenemos que multarlas lo vamos a hacer porque ya no hay pretexto punto por punto esta semana el delegado de la CEDATU y el presidente municipal de Yecapixtla firmaron un convenio que favorecerá desde luego las comunidades de ese municipio con la pavimentación de calles punto por punto se van a invertir por parte de la CEDATU y por parte del municipio de Yecapixtla en una mezcla de recursos 50 y 50% vamos a invertir aquí en Juan Morales la cantidad de 5 millones 194 mil 396 pesos que serán para la rehabilitación de tres calles importantes las comento la calle Castillo Pomba Pombu con obras complementarias de alumbrado público por arriba de 730 mil pesos son 851 metros cuadrados guarniciones banquetas y postes luminarias por cierto luminarias son las que se habrán de colocar también la calle Eufemio Zapata también pavimentación y luminarias la calle Pedro Vélez la calle Ignacio Zaragoza la calle de los Pinos punto por punto pues ya nos vamos muchas gracias muy buenas noches los esperamos desde luego de lunes a viernes a través de las plataformas digitales el facebook el twitter con nuestro noticiero en línea todos los días y desde luego a través de estos mismos medios minuto a minuto le tenemos la información más importante de acuerdo como se vaya sucediendo Andrés gracias gracias Javier solamente me resta agradecerle a Casa Barcelona la hospitalidad de este domingo este espléndido lugar aquí en el centro de Cornavaca y reiterar la invitación si quiere vivir bueno pues además de disfrutar de espectáculos y de cultura pero además vivir en lo que son lo que se viene los días de muertos que vayan a Yecapistla que vaya la gente a Yecapistla porque el tianguis grande que va a ser esta semana hay de todo Javier para la ofrenda de día de muertos ahí en Yecapistla así es que además de la diversión los espectáculos la cultura que ofrece la feria de Yecapistla toda la tradición del día de muertos bien gracias hasta pronto información análisis y opinión punto por punto punto por lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto punto